R de Éxito, episodio 532. Tenemos que nosotros ver cómo aplicar eso que tú escuchas a otra persona, pero a tu realidad. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, ¿ya estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast. Contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Muy contento porque estoy con Lisandra Ramos desde Tampa, Florida. Lisandra, ¿lista para la parrilla? Lista. Qué bueno. Lisandra Ramos es consultora en marketing digital, marketing strategy, marketing automatizado y mentora. Fundadora de Lisandra Ramos Digital Business Mentor. Ayuda a emprendedoras digitales a crear sistemas automatizados dirigidos a las necesidades de sus negocios para ahorrar tiempo y aumentar sus ventas. Creadora del podcast, el marketing está de madre. ¡Guau! ¡Qué interesante! Lisandra, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Me encanta tenerte aquí. Amplio un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso. Queremos conocerte un poquito más hoy. Claro, claro, gracias. Me siento encantada del honor de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Bueno, lo primero que les cuento así es que soy mamá de cuatro niños y ellos han sido la escuela más grande que he tenido en este mundo porque son los que me han enseñado a que todos son diferentes y que lo que aprendes en uno no lo vas a poder repetir en el otro. Cada vez es como si fuera un negocio nuevo, o sea, cada vez vuelve una nueva idea, un nuevo comienzo y tienes que volver a aprender y adaptarte a los cambios. Y esa es la esencia de la vida, los cambios y cómo adaptarnos. Y al adaptarnos y crear sistemas, nos vamos a poder afluir mejor. Así que yo amo los sistemas. No es que seamos robóticos, que todo esté como que así automatizado y tú no estás por ahí, pero sí podemos delegar muchas de estas tareas que hacemos al día y buscar qué formas debemos nosotros de implementar tiempos en cosas que sean de valor. Entonces eso es lo que siempre estoy enseñando. Me fascina compartir cómo yo lo puedo hacer y cómo puedo ayudar a otros con mi propia experiencia. Qué emocionante y qué relevante. Fíjate, todos los sistemas me encantan. De hecho, aquí en Receta del Éxito, es un podcast diario, hoy son 15 entrevistas, forma parte de nuestro proceso. Si lo hiciera yo solo, sería imposible. A este punto ya me hubiese rendido, porque ya hemos entrevistado más de 500 emprendedores. Y me encanta que puedas orientarnos y orientar a nuestra audiencia en esto de crear sistemas automatizados en la parte digital. Porque cuando entras en el mundo digital, te das cuenta que aprendes algo, ¿verdad? Y cuando terminas de aprender eso, te das cuenta que, wow, pero para esto necesito esto, esto, esto. Y entonces son muchísimas piezas que pueden en algún momento abrumarnos, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Ahora vamos a retroceder. Mientras tanto, un poquito en el tiempo, Lisandra, y te pregunto. Eres original de la Isla del Encanto, Puerto Rico. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedía? ¿Cuál era ese plato? Bueno, yo tenía dos. Especialmente mi abuelita, mi abuelita que para descanse, ella me ñoñaba, como decimos nosotros allá en la tierra. Siempre buscaba la forma de que muy no me gustaba comer la comida que todo el mundo comía. Ella siempre me hacía unas papitas fritas con muslos. Esa era su comida, ¿sabes? Que yo adoraba que mi abuelita me hiciera eso. Y fuera de eso, a mí me encanta la pizza, ¿sabes? Es como que cualquier cosa que queramos comer es pizza, ¿sabes? Es que de todas las alternativas, la primera que miro es la pizza. La pizza. Ahora, ¿tienes algunos toppings favoritos de tu pizza? ¿Cómo es tu pizza favorita? Bueno, la básica, queso. O sea, la número uno siempre ha sido queso. Y luego de eso me gusta experimentar un poquito como con cositas verdes. O sea, con hojitas verdes, a veces un poquito de carnecitas, algo así. Y me gusta más cuando son hechas acá, como que bien creadas, ¿sabes? No estas elaboradas, sino cuando tú vas a un sitio, dicen esto es hecho a mano. Esas, esas son mis favoritas. ¡Guau! No, y explicado de esa forma, se me hace agua la boca. Estoy abierto a probar distintos sabores. O sea, si se come, yo estoy dispuesto a probarlo. Pero en las pizzas, la anchoa me encanta. Me encanta la pizza con anchoa. Hay en su variedad, todas las variedades, todos los toppings. Pero esa en particular, creo que no es muy común, ¿verdad? Pero esa me encanta, con anchoas. Ahora sí, entrando en tu genialidad. Vamos a hablar de tu emprendimiento. Vamos a hablar del impacto que estás haciendo. Y sobre todo, ¿cómo puede ayudar a tanta gente toda esta información de los sistemas? Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, mi mayor fortaleza donde genero más impacto, donde puedo ayudar más, es esto. Esto es lo mío. ¿Cuál sería? Mapping. Cómo crear mapas. ¿Sabes? Mi cerebro, inmediatamente que tú me das una idea, yo empiezo, es como que lo veo todo, y empiezo a escribir, a dibujar, ya sea en la computadora o en la mano. Te puedo crear ese sistema, ¿sabes? Como que ver ese mapa de organizar lo que tú estás viviendo en ese momento. O sea, esa es mi genialidad. Verlo y poder visualizarlo. ¿Qué podemos hacer para crear como que un sistema? Esa es la área que te digo que disfruto. Es natural. ¿Hay alguna aplicación que te guste? Porque hay explicaciones o soluciones de mind mapping. ¿Has intentado alguna? Las aplicaciones las tengo, pero te estoy sincera, lo mío es papel y lápiz. Papel y lápiz. En eso. Papel y lápiz porque es donde yo puedo decidir exactamente dónde quiero hacer las cosas. Siempre que vamos a una aplicación, pues en lo que tú buscas, cómo haces la línea, en lo que tú buscas cómo hacer el cuadrito, usar las herramientas, te toma tiempo y se te va, como digo, esas chispas que tienes en el momento de inspiración. Entonces yo prefiero un papel y lápiz. Lo hago así como esquema, esquema, ¿verdad? Como que tiradita ahí. Exacto. Y luego, entonces, cuando voy a enseñarle a un cliente, lo que sea, pues claro, ahí lo pongo bien bonito, un mapa o algo así como que digital. Pero el primero siempre me voy a un papel y lápiz. Ahora, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, ¿verdad? ¿En qué consiste exactamente? ¿A quién ayudas específicamente, verdad? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Bueno, mi cliente perfecto son mujeres, a ver, la mayoría que me busca, se identifican conmigo, son las mujeres emprendedoras. Casi todas ya tienen ya un negocio y ya están ganando, ¿sabes? Ya es un negocio digital. La mayoría son de infoproductos. Y lo que hacen es que cuando ven que tienen ya ventas, que ya como que están creciendo, pero ahí viene la parte de abrumarse porque todo a la misma vez, muchos sombreros, como digo yo, esa es la parte donde dicen, Lisandra, te necesito, ¿sabes? Ayúdame entonces cómo crear un sistema que yo pueda empezar a organizarme y a delegar, porque es cuando empiezan a delegar, ¿sabes? Cuando tú dices, ya es momento de yo soltar tantos sombreros y empezar a darles sombreros a otra persona, ¿no? Correcto. Y ahí es que me buscan y cómo les ayudo, pues ofrezco mentoría, ¿sabes? Ofrezco la mentoría y consultoría dependiendo de la necesidad de la persona y también tengo trabajos como implementación, ¿sabes? Que a veces me dicen, pues si me puedes ayudar a crearlo, hacerlo, pues también llego a ese punto. Pero casi siempre más que me gusta y disfruto es el mentoring y la consultoría como tal. Obviamente no tenemos todo el tiempo para dar un curso completo ni tampoco una mentoría total, pero si nuestra audiencia agente de éxito pudiera llevarse uno o dos tips específicos, prácticos, accionables que puedan implementar en sus negocios hoy mismo en la tarde, ¿cuáles serían? O sea, ¿qué estás viendo que la gente está haciendo que preferirías que dejaran de hacer? ¿Y qué te gustaría que empezaran a implementar que en efecto ve que estamos pasando por alto que no estamos haciendo? Bien básico, ¿sabes? Es tener un sistema, por lo menos un programa, si puede ser digital, donde tú digas, estos son mis proyectos y esto es lo que voy a hacer en cada proyecto. La mayoría de las personas lo que hacemos es que tenemos libretas o los stick notes, notitas, y cuando tú vienes a ver entre libretas y notitas se te perdió lo que habías pensado o lo que pensabas hacer y ahí es cuando nosotros empezamos a recaer en que no se hacen las cosas, se quedan a mitad, ¿no? Y tener un sistema como, por ejemplo, Trello, Asana, ClipUp, son programas de organización de proyectos como tal. Son gratis, lo puedes usar, la versión gratis tiene sus versiones de pagos también, pero te ayudan a ver visualmente, este es mi negocio, organizarte, que si los testimonios, pues ten todos los testimonios en un solo lugar, que si este es mi programa, estoy creándolo, pues qué estás haciendo y haces checklist, que me falta hacia dónde voy. Y de esa manera, no importa las interrupciones de la vida o las cosas que te estén diciendo, es un lugar exacto donde tú encuentras todo. Y es más fácil desde el celular o desde la computadora accesar esa información, ¿no? Y poder conectar con los demás, ¿sabes? Creo que es la primera. Y la otra es las agendas digitales, ¿sabes? Todavía veo a las personas que están con que si los correos electrónicos de, ¿cuándo tú estás disponible? Y entonces la otra persona empieza a chequear y es un proceso donde tú vienes a ver, es tanto tiempo que se pierde. Y para mí el tiempo es valioso. Así que todo lo que te pueda ayudar a ti, que el tiempo sea como que doble, o sea, que tú puedas maximizar tu tiempo, utiliza las herramientas alrededor. Y ahí es, entonces, estas herramientas digitales como Calendly, existen otras más que te permiten una opción gratis de crear tu primera agenda digital. Y así cuando alguien te dice, quiero hablar contigo, lo envías a ese enlace, ya sabes tus días y tus horas disponibles y la persona cuando escoge la que es y listo. Y no hay que estar con ese cambio, intercambio de email que se pierde demasiado tiempo. Definitivamente. Y voy a mostrar un ejemplo aquí específico de esta solución que acabas de mencionar que la usamos aquí en Recetas del Éxito, ¿verdad? Hoy es un día de entrevistas, son 15 entrevistas hoy. Si tuviéramos que hacer esto con un proceso normal de, ok, ¿cuál hora es mejor para ti? Y la persona contesta y vuelve otra vez, serían cientos de correos electrónicos probablemente para 15 entrevistas. Nosotros en particular usamos Schedule Ones, ¿verdad? Pero puede ser Calendly, hay varias soluciones. Y Asana es una de las que usamos. También está Trello y todas estas que acabas de mencionar. Y me parecen herramientas buenísimas. Mi gente de Éxito, escucha las palabras de Lisandra Ramos porque es puro derroche de multivitamínico, de emprendimiento digital, de mercadeo y todo eso. Así que ponte cómodo, escucha, porque apenas estamos empezando. Mi querida Lisandra, una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió todo esto? ¿En qué momento estabas en Puerto Rico? ¿Estabas en Testing, en Panamá City? ¿Cómo fue que dijiste, sabes que esta idea que se me está presentando la voy a atrapar, me voy a casar con ella, voy a comer una pizza mientras maduro la idea? ¿Cómo fue eso? Llévanos al sitio para vivirlo contigo. Fue en mi último embarazo. Ahora mi niña va a cumplir dos años esta semana que viene ahora. Y cuando quedé embarazada de ella, fue en este proceso del COVID, ¿verdad? Donde todo este proceso donde todo el mundo no está a tu lado, tú estás solito. Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo tenía un negocio que no estaba organizado correctamente, no estaba delegando, todos mis sombreros tenía yo. Y al tener una bebé tan chiquita, además de mi otro niño, está el solo en la casa, dije, ¿cómo voy a yo organizarme bebé, el negocio y todo a la misma vez? Entonces fue que dije, tienes que organizarte, tienes que crear un sistema. Ahí fue cuando llegó la palabra sistema. Porque sabía lo que era organización, sabía lo que era automatizaciones, había visto y leído demasiado, negociado, pero no había implementado algo que me funcionara a mí. Porque un error que cometemos como emprendedores es que vemos sistemas o otras estrategias que utiliza otra persona y creemos que porque a otra persona le funciona, te va a funcionar a ti exactamente. Y no es exactamente. Solamente es escuchar, aprender y hacer la tuya. Tenemos que nosotros ver cómo aplicar eso que tú escuchas a otra persona, pero a tu realidad. Y ahí fue cuando dije, espérate, esta soy yo, soy amada de casa, estoy en mi casa, tengo otras tareas también. ¿Cómo organizo mi día? A que sea un sistema, porque yo no soy, y te soy sincera, y esto se lo digo, yo no soy persona de que tú me digas, Lisandra, a las 8 vas a desayunar, a las 8 vas a bregar con la niña, a las 8 y media, a las 9 vas a hacer un podcast. No, yo no trabajo por horas. Yo trabajo por bloques. Y eso ha sido lo que me ha ayudado a mí poder crecer, poder seguir hacia adelante. Mi mente, mi cuerpo se prepara para el bloque de las tareas que quiero hacer en ese día, y es solamente ese día. Un ejemplo, hoy es un día de entrevistas o de videos. Ya yo estoy maquillada, estoy arreglada. Entonces, así aprovecho esta oportunidad de que el momento que mi niña se duerme o cosas así, pues ya yo tengo preparado lo que voy a decir, mi script y todo eso, y empiezo a grabar. Entonces, es la manera en que puedo aprovechar el tiempo. Pero si mi cerebro no hubiese hecho ese hábito de pensar que hoy es ese día bloqueado en mi cerebro, ¿verdad? De que es para entrevistas y estar ready para eso, pues entonces no estaría lista, porque entonces me siento ahora aquí. Aunque esté maquillada, no tengo escrito lo que voy a decir, no sé lo que voy a hacer, pierdes el tiempo, se te pasó el día y no hiciste nada. Entonces, ese es el detalle de la que he aprendido en este proceso. Ahora fíjate, das el paso, se te ocurre, la atrapas, esto es lo mío, lo adaptas, lo haces tuyo, te adueñas de esto y ahora lo enseñas y creas para muchísima gente. Pero sabemos que hay un detrás de cámaras, ¿verdad? Todos los emprendedores, a veces hablamos románticamente acerca del emprendimiento, pero la verdad es que hay momentos difíciles, momentos de rasponazos, de que nos caemos, que nos debilitamos, que cosas no se dan, intentos fallidos y todo este tipo de cosas. ¿Tú recuerdas, alguno que quieras comentar, ¿verdad? Algún momento difícil como emprendedora, algo que no se te haya dado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te dolió? ¿Y cuál fue la mayor lección que te quedó? Hace tres años, cuando estaba viviendo en mi país, Puerto Rico, yo trabajaba más lo que era dar presenciales, ¿sabes? Como dar talleres y ayudar a la gente presencial. Conocí al mundo digital, sabía todo lo de las cosas digitales, tenía hasta un curso digital, pero no me estaba enfocando, ¿sabes? Mi negocio era un 90% presencial y solamente un 10% digital. Cuando ocurre lo del huracán María, que ahí me dice, Lisandra, tienes que coger las maletas y nos tenemos que ir, mi esposa, ¿verdad? Con mis niños a los Estados Unidos. Al llegar acá, fuimos a Maryland, ¿sabes? No conocía a nadie. Allí no había nadie que yo dijera, ¿me puedes ayudar a cómo hacer talleres en vivo? Ni nada, o sea, no tenía ese camino. Y mi mentora, Vilma Núñez, ella fue la que me dijo, Lisandra, es momento de que hagas un switch en tu cerebro y que uses todo lo que sabes, pero completamente cambia tu negocio al modo digital. Y ese cambio me asustó, me dio mucho miedo, no fue fácil, porque en realidad no es fácil cambiar todo, desde el cerebro, como digo yo, hasta que haces toda la implementación, pero sí me dejé guiar por ella y lo hice. Y ahí fue cuando empezó a cambiar mi vida, porque empecé entonces a crear cursos, mentorías, y toda la parte digital, y usar estas herramientas digitales todo el tiempo. Y gracias a Dios, mi negocio fue que hizo una caída tan grande, pues volví otra vez nuevamente a subirlo. Y fue eso, ¿sabes? Ese tropiezo de que en la vida te pasan cosas que te cambian una cosa de un día a otro. Por eso es que yo digo, hay que aprender a adaptarse y hay que aprender a crecer en cada una de las etapas de nuestra vida. Y nuestro negocio, cuando lo creas, se creó ahí, ¿no? En ese momento, pero no quiere decir que así va a ser siempre. ¿Sabes? Tenemos que creer en la expansión, en buscar la manera de cómo expandirnos y poder llegar más a más personas, pero de una forma que también sea simple para ti. Mi gente de éxito, escucha las palabras. Hay que mantenerse flexible, como dice Lisandra, flexible en el approach, flexible porque lo único constante es el cambio. Estamos cambiando constantemente. Nuestros hijos están cambiando constantemente. La economía, el mundo en línea, la forma de hacer negocio, la forma de enseñar, la forma de impactar, de crear audiencias, todo esto está cambiando constantemente. Tenemos que estar alertas a lo que está sucediendo para poder adoptar nuevas posturas, adoptar nuevas técnicas, nuevas estrategias y todo eso. Ahora, un momento sabroso, Lisandra, que recuerdes que hayas celebrado. ¿Por qué estabas tan contenta con esa sonrisa que tienes así de oreja a oreja, tan espectacular? ¿Qué pasó? Vamos a vivirlo contigo también. Fue en ese tiempo, ¿verdad? Del huracán María, del movimiento y todo eso, que, bueno, me puse a hacer mi primer, ese curso digital que dije, voy a lanzar ahora en ese momento. En aquel, entonces, fue un curso de Instagram, lo que creé, porque conozco, ¿verdad? Toda la parte de marketing. Y dije, ¿cómo automatizar en Instagram? Era un curso así. Y me lancé, ¿sabes? Me tiré, como dicen, por ahí, por ahí abajo, sin, sin, yo no creé ningún plan de lanzamiento ni nada, ¿sabes? En aquel momento yo no sabía lo que eran lanzamientos ni nada de eso. Pero sí, fue tan rico. Cuando mi cuenta estaba en cero, ¿sabes? Básicamente yo decía, yo voy a tener que cerrar mi negocio. Y yo estaba ya preparándome para ir, hasta entrevistas fui para ir a trabajar, ¿sabes? Mi mentalidad ya iba en ese cambio. Claro. Cuando me desperté, fueron de España los que me compraron, ¿sabes? Vi mi celular, tenía los Paypal de venta, 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 venta. Yo, ¿qué es esto? Y fue un grupo de españoles que me habían comprado unas mujeres de España. Claro, mientras yo dormía, yo dormía, ellas estaban entrando en la enlace y lo estaban comprando. Por una amiga que se enteró del curso y regó la voz, ¿sabes? Fue algo así. O sea, fue bien orgánico, no fue nada de anuncios ni nada así. Pero te digo que en un lapso de cuatro o cinco horas, cuando desperté, ya habían veinticinco personas dentro, sin haber hecho nada. ¿Cómo se siente eso? Ay, Dios mío. Qué sabroso, ¿verdad? Qué sabroso. Eso se siente sabroso. Es que tú sientes que todo ese trabajo de lo que tú hiciste, ¿sabes? Tienes por fin como que lo ves, ¿sabes? Es como que te recibes, ¿verdad? Tú estás dando y en ese momento tú recibes y tenemos que prepararnos para eso. Además de dar, a recibir. Y recibir con amor y con gratitud. Y te digo que yo lo celebro y yo lo bailo. Y todavía, cada vez que en mi celular, porque yo tengo todo automatizado, que todo me lo deja saber, cuando en mi celular me sale un mensajito de que ha entrado alguien nuevo, alguien ha adquirido algo, ¿sabes? Yo lo celebro. Lo celebro como mi primer día. Yo me tomo una copa de vino, yo bailo, yo hago algo de alegría porque es la forma mía de celebrar al universo, de esa gratitud que siento de que sigue creciendo el negocio. Así que es algo lindo. No solamente la gente lo está escuchando, lo está sintiendo con tus palabras porque te emocionas realmente. Ahora, amiga, ¿te gusta el picante? No tanto. ¿No? ¿No? Bueno, pero... Vamos a ver. Pero la picadita ahí. Ok, vamos a ver porque... Voy a bajarle al picantómetro que tenemos acá en Recetas del Éxito, ¿verdad? Porque ahorita viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de Éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Lisandra, usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todos nosotros mismos, ¿verdad? Tener todos los sombreros como para asegurarnos de que quede bien hecho, pero sabemos que eso no funciona. Hay que ir soltando algunas cosas en el camino. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto del emprendimiento? A mí no se me da mucho el crear como propuesta, la parte como de Imer, yo digo la parte administrativa del negocio. Soy súper sincera, esa no es mi área, no es mi área de genialidad. Así que por eso es lo primero que tengo delegado, o sea, tengo un asistente que me ayuda en eso y donde simplemente me siento con ella, le hablo y ella me ayuda. Pero no, de esa parte no, mi manera. Una persona que admires, que sigas, que te gusta el impacto que está teniendo actualmente en este momento y por qué. Vilma Núñez, yo reconozco a muchas personas hermosas, pero ella ha sido la persona que por años, yo he visto todo su crecimiento, ¿verdad? Como emprendedora y no solamente su crecimiento, sino su apoyo y su humildad. El que yo me acerque a ella todavía y yo sienta su humildad, no importa el crecimiento tan grande que ha tenido en su negocio, sigue siendo la misma persona, eso me hace sentir que todavía hay personas que tocan tierra, como digo yo. Así que la admiro y estoy súper contenta de seguirla porque ha sido mi mentora y seguirá siendo mi mentora siempre. Vilma Núñez, me encanta Vilma Núñez, definitivamente es una mentora, claro que sí. Una aplicación, una herramienta que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que te ayuda, que te da buenos resultados, que quisieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito. Las herramientas de proyecto, de Project Manager, de las que te ayuden a organizarte, por eso existen varias, yo uso dos, Trello y Asana, de acuerdo al cliente y las personas que les guste el estilo de cómo se ve, pero yo cada persona que las pruebe son gratis y que busquen cuál es la más, que se la haga más simple de entender, pero que la usen, que sean parte de ellos y para mí no hay mejor herramienta que tu celular, porque el móvil está en tus manos, así que busca qué cosas el móvil te puede ayudar. El mismo móvil es una de mis herramientas número uno, o sea, es mi recuerda, me hace click a todas las cositas que tengo que hacer, así que eso es bien importante saberlo. Tu siguiente gran paso, ¿qué te quita el sueño hoy? Mi siguiente gran paso, hoy estoy trabajando un proyecto para madres, así que solamente pensar en eso es una emoción bien rica, porque es poder ayudarlas, ¿sabes? Es vivir lo que yo viví y poder ayudarlas a ellas que no pasen ese dolor de cabeza y esa sensación que yo tuve, sino que tienen alguien que las ayude. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy? Tirarte, atreverte a hacer las cosas, arriesgarte, ¿sabes? No temer a los cambios y a las cosas nuevas que van a ocurrir. Cuando tú no tienes como que ese pensamiento que va a ocurrir, no pienses que todo va a estar organizado en tu cerebro de que eso va a ser así, es hacerlo, es hecho, es mejor que simplemente pensarlo, ¿sabes? Buscar la forma de que lo que quieras hacer, dale forma y que esté completado, no lo dejes todo el tiempo en el cerebro. ¿Tu hábito de oro? Siempre es seguir mi agenda. ¿Seguir tu agenda? Sí, en el sentido, como dije, yo no hago agenda de horas, pero sí tengo planificación de qué quiero concentrarme en ese día y eso es lo que me ayuda a mí lograr las cosas. Si no, estaría todos los días adivinando qué voy a hacer o qué quiero hacer y no cumpliría con todas las tareas que tengo. Lisandra, ¿un libro? ¿un libro que te haya impactado o que quieras recomendar? Girl Boss. Girl Boss es mi libro favorito, fue el primero que leí, es de Sofía Amuroso, si no me equivoco, ella es la chica de Nasty Glunt, ella me enseñó a que tenemos que arriesgarnos, ¿sabes? Hay que crear y empezar a hacer, ¿sabes? No tienes que buscar la perfección, es hacer y que empieces ya a dar a otros y empiezas a recibir y tú verás que poco a poco todo se va dando. Girl Boss, ¿correcto? Sí. Girl Boss, ok, mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible, así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis, solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis, recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Mi querida Lisandra, ¿a qué no adivinas dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Llegamos al plato fuerte, amiga de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, esto es lo que todo el mundo quiere saber desde detrás de las redes, detrás de tu contenido, cuando estás allí dando esos cursos, si estás dando una conferencia, dices, ¿cómo es la persona realmente? ¿Cómo lo haría con todo lo que sabe? ¿Cómo lo pondría en práctica hoy? Porque ella lo logró y empezó en algún momento, pero estamos en un momento diferente ahora. Entonces, te pregunto, somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta hoy, lo que hemos dejado de hacer, los frentonazos que nos dimos y también los laureles que nos ganamos en el camino, ¿verdad? Pero por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que sé que lo has hecho en algún momento, ¿verdad? Varias veces, muchas veces. Según Tony Robbins, forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy te escucha aquí a Lisandra Ramos hablando con el chispeado en Receta del Éxito y dice, ¡guau! Esa historia de Lisandra es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme o ya que estoy aquí en este cubículo para dar el paso que he pensado por tanto tiempo porque tengo la semillita del emprendimiento pero todavía no me he atrevido. Te pregunto, si se va todo, Lisandra, pero te queda la experiencia, el conocimiento, los libros que leíste, las mentorías que tuviste, todas estas conversaciones, ¿cuáles serían los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si Lisandra Ramos empieza nuevamente este mes, este año, ¿qué harías en esos primeros 30 días? ¡Qué rico sería! Bueno, yo no tendría que recordar todos los 10 años de edad que llevo trabajando en todo el proceso de negocio, pero sí, si fuera así, lo primero, lo primero que fue lo que no hice primero es un mentor, buscar un mentor en el propósito, o sea, ¿cuál es tu propósito? Reconocer tu propósito de vida, ¿qué es lo que amas hacer? ¿qué te gustaría realmente ayudar a otras personas? Entonces, busca un mentor que haya caminado en ese propósito que tú quieres hacer para que te pueda guiar a avanzar los pasos, porque si no, te lo digo, ¿sabes? Las caídas son muchas, entonces, cada vez que te caes, no es que no te vas a caer, somos seres humanos, siempre nos caemos, pero si tienes un mentor, te aguanto de la mano y te ayudo a levantarte inmediato, o sea, no te quedas ahí tirado a ver qué pasa contigo, ¿no? Así que lo primero que haría sería eso, o sea, no me importa, no tendría mi mentalidad de como que los gastos, esa palabra no existe en mi vida, sino inversión, la palabra de invertir en mi crecimiento es lo que me va a ayudar a mí a tomar acción y ver resultados, ¿sabes? Es como una cadena, inviertes en tu crecimiento, pero toma acción, o sea, no sé qué, porque no te quedes todo aquí, sino sácalo, o sea, saca todo el cerebro, toma la acción y luego verás los resultados y cuando tengas resultados, empiezas entonces a darle el estilito bonito de todas las cosas y vas perfeccionándolo a tu manera. ¡Wow! Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Lisandra Ramos, Lisandra, amiga, gracias mil, o sea, qué gustazo tenerte acá, compartir contigo, que puedas mostrarnos un poquito más de la persona, de tu jornada como emprendedora, estoy segurísimo que muchísima gente va a querer aprender de lo que haces, de lo que enseñas, de continuar esta conversación contigo, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo con Lisandra Ramos, con lo que haces, luego una frase de éxito y nos despedimos. Bueno, me puedes conseguir en mi página web lisandarramos.com, ahí tienes toda la información para contactarme, donde más me ves es en Instagram y ahí me consigues como lisandarramosv y bueno, estoy en todas las redes sociales, así que puedes buscarme y tocar un poquito conmigo personalmente, como digo yo. Una frase de éxito para mí siempre ha sido sueña grande, pero yo las modifico todas, sueña grande, pero ve a la acción, por favor, ve a la acción, porque todos siempre tenemos sueños hermosos y nos quedamos en los sueños, o sea, busca la manera de que ese sueño empiece a tener forma y si no sabes cómo hacerlo, buscar bien que te apoye y te guíe y simplemente como escuchar este podcast es una manera de tú poder escuchar para inspirarte y seguir hacia adelante, es buscar algo que te guíe y te lleve y te encamine, pero atrévete. Mi gente de éxito, sueña grande, pero ponte en acción, qué bien. Lisandra, amiga, estás en Tampa, de la Florida, pero eres original de la isla hermosa de Puerto Rico, te envío un abrazo de oso cargado de pura energía positiva, de vibra buena en todo lo que estás haciendo, gracias nuevamente por estar aquí, hay muchísima tela que cortar, hay muchísimo más que hablar sobre esto, que no sea la última, amiga, será hasta la próxima. Claro que sí, gracias por todo. Claro que sí, mil gracias. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy, visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Lisandra Ramos, Lisandra con S, Lisandra Ramos, y tendrás acceso al video, al audio, a la transcripción de esta conversación, sus herramientas, su receta completa, todos los libros que mencionó, todas sus recomendaciones de alto impacto, de alto valor, cómo entrar en su mundo, cómo llegar a su página, todo eso va a estar en las notas del episodio, pero sobre todo, mi gente de éxitos, historias como estas, historias reales, de personas que realmente lo han hecho, que han hecho las repeticiones, que han caminado por ese camino que piensas recorrer o que estás en él en este momento, hace clic contigo, pues entonces, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast o compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta información, porque el éxito deja huellas y podemos tomar datos, tomar inspiración, tomar emoción de todas estas historias reales para que lo apliques con mayor impacto en tu emprendimiento. Mi gente de éxito, será hasta mañana, les habló Alex Dalí Rizo. El Chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. ¡Gracias! ¡Gracias!